Así es, el tema de hoy es neuralgia del trigémino, cuáles son los síntomas y el diagnóstico diferencial. Usted lo puede confundir con una cefalea, con una migraña, por ejemplo. Vamos a hablar del tema ya con nuestro invitado, el experto de clínica de medicina oriental, el doctor Brian Pérez, quien nos acompaña como todos los miércoles. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana e iniciemos hablando del tema justamente describiendo qué es la neuralgia del trigémino y qué tan frecuente es en nuestra población nicaragüense. Buenos días, Jocelyn. Siempre agradeciéndole por el espacio que nos dan semana a semana para hablar de determinados temas de salud. La neuralgia del trigémino es la afección del nervio trigémino. Este nervio nace desde el cerebro y por lo general o siempre irradia en la cara. Son tres tipos de raíces del nervio que nos llegan a la cara, abarca la parte de los ojos, parte de la nariz y parte de la mandíbula. En la población nicaragüense es más frecuente en las mujeres que desarrollen este tipo de enfermedad y las sintomatologías que nos puede llegar a desarrollar son al inicio comienza con pequeños calambres como golpes de electricidad, como adormecimiento o hormigueo. Con el tiempo esto va afectando, afectando un poquito más hasta desencadenar algún tipo de dolor, ya sea abarcar cara, parte de los ojos, parte de los cachetes, de las mejillas o parte de la mandíbula. Cuando es por crisis, esto es como, esto también es como una migraña, se parecen a la migraña pero no, son muy diferentes también. ¿Qué hace la diferencia? La diferencia de la migraña es que la migraña es un dolor que viene desde la parte occipital hasta el ojo, para que los televidentes no entiendan, viene desde la nuca hasta el ojo, solo no abarca una, la mitad de la cara, esta enfermedad también no abarca la neuralgia del trigémino, por lo general una parte de la cara, el 1% es que la desarrollan bilateral, el 1% de los pacientes pero lo demás es y siempre es la parte derecha, tal vez el 20% lo desarrollan en la parte izquierda pero por lo general siempre en la parte derecha, la migraña también no hace o no desarrolla fotofobia, que no aguantamos la luz, no aguantamos los sonidos, en cambio la neuralgia del trigémino y un dolor que también puede ser o por segundo, por minuto o incluso por horas, la migraña no, la migraña a veces por día. ¿Cuáles son las causas de la neuralgia del trigémino? Las causas de la migraña del trigémino, perdón, de la neuralgia del trigémino son muy desconocidas, pero la que más hoy en día no ha estado dando referencia en medicina son pequeñas atrofias en alguna vena que viene del cerebro, recordemos que el nervio trigémino viene también desde el cerebro, alguna obstrucción en alguna vena que toque el nervio puede llegar a desarrollarnos esta enfermedad. Otros síntomas también que es importante decir que los pacientes muchas veces van, creen que este problema de neuralgia del trigémino es por un problema odontológico, visitan su odontólogo e incluso ellos refieren o creen que están sufriendo de algún tipo de bruxismo, están desarrollando, bruxismo es cuando el paciente inconscientemente muerde antes de comenzar a dormir, comienza a masticar esta parte inconsciente y si puede llegar a afectarnos los mastoideos, los músculos mastoideos, entonces también lo confunden con bruxismo, al hacer exámenes complementarios o alguna resonancia magnética para descartar este tipo de problemas nos damos cuenta que nos estamos enfrentando a una neuralgia del trigémino. ¿Cómo se trata esto? ¿Cómo se diagnostica y cómo se trata? En clínica de medicina oriental altamira la neuralgia del trigémino se trata con acupuntura, hay que ver también que este tipo de neuralgia es bien sensitive, bien suave, bien dócil a la hora de palpar, si nosotros palpamos mal alguna parte del rostro de los pacientes, aunque el paciente no ande ningún tipo de dolor, este dolor inmediatamente se activa porque es bien sensible este tipo de neuralgia, también los pacientes comienzan a sentir muchas veces en la noche cuando se van a cepillar los dientes, este dolor comienza a activarse también, eso les molesta a los pacientes. ¿Y en quienes puede ser más frecuente? Es más frecuente en las mujeres, se ve que es la población que más lo desarrolla son las mujeres, que los varones, incluso en momentos de tensión o estrés, las mujeres comienzan a desarrollarlo un poquito más que los hombres, también cuando los pacientes están comenzando a hablar o mastican algún alimento, ellos se dan cuenta que la crisis de neuralgia está comenzando a entrar, no hay medicamento actualmente que cure la neuralgia del trigémino, más que los anticonvulsivos que como la gabapentina, que le ayuda a los pacientes a relajar el dolor pero no a eliminar la enfermedad, los pacientes pueden reposar de la enfermedad 5 o 6 meses y después muchas veces viene más grave, más agravante. Ya nos va a decir doctor si va a tener o no complicaciones y de qué tipo serían estas complicaciones, pero quiero recordar a nuestra audiencia que pueden hacer sus llamadas al 22 22 7808 para participar del programa y también puede hacer sus comentarios mediante facebook, nos encuentra como canal 10 nicaragua, ahí de igual manera estamos transmitiendo el vivo el segmento. Ya tenemos algunos comentarios, buenos días a mí me da un dolor de cabeza en la parte del cerebro y la nuca, eso a qué se debe, es un dolor que siento como que el cerebro me va a reventar, tengo 24 años. Sí, hay que ver de qué trabaja el paciente, si realmente es la parte cervical que le está afectando o algún problema, algún accidente, las posturas, todo esto nos puede dar dolor en la parte del occipital o en la parte de la nuca, entonces hay que ver bien, no es neuralgia del trigémino porque no afecta la parte anterior del cuerpo, de la cabeza, en este caso esto solo afecta la cara, esta enfermedad solo afecta la cara y es bien curioso también que esta enfermedad si deja reposar a los pacientes y si avanza de grado el dolor disminuye, si avanza grado esta enfermedad el dolor es menos, la sensación de hormigueo es menos, la sensación de electricidad es menos, el problema aquí es cuando los pacientes llegan a desarrollar la migraña y la neuralgia del trigémino porque si la pueden llegar a desarrollar ambas y pueden ser ambas que estén afectando una parte de la cara o puede estar una en un lado y una en otro. Tenemos llamada doctor, ya seguimos con la explicación, buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días, ya está al aire, tenemos la llamada aún, bueno vamos a leer comentarios mientras tanto, muy buenos días, una pregunta, mi hijo de 20 años le dan dolores de cabeza constantes en el lado izquierdo, tanto así que él se marea y a veces dice que son muy fuertes como punzones o punzazos en los nervios del cerebro, ¿qué podrá hacer? Hay que ver que la parte emocional también o psicológica que los pacientes, por lo general es los pacientes jóvenes, siempre se trata la parte emocional de ellos porque estos dolores de cabeza, insomnio, náusea, muchas veces viene por parte emocional, no obstante también puede venir por algún problema en la cabeza, en el cerebro o en los huesos, en la parte cervical en este caso que es quien gobierna la parte de la cabeza, entonces en los pacientes jóvenes una historia clínica bien amplia porque hay que abarcar todo, desde la parte emocional hasta la parte ósea y muscular. Tenemos comunicación telefónica, buenos días, le escuchamos. Aló, buen día. Sí, buenos días. Bienvenida, ¿cuál es su consulta para el doctor? Mi pregunta es, estaba escuchando lo que el médico decía, ¿verdad? Sobre la migraña trigémino. Ahora bien, en mi caso, fíjese que me pega el dolor en el lado derecho y yo he asistido en un laxo de dos años a los médicos porque el dolor me pega en el ojo derecho. Siento como que se me va a brotar y es un dolor tan intenso, el sol no lo soporto, no puedo tener claridad a mi alrededor y lo único que me han recomendado, pues, la migretil. Ahora bien, en mi caso, yo he dejado de tomar incluso hasta migretil y lo que hago es bloquearme dolor con analgésicos un poco más fuerte y esperar hasta que me baje. La duración a veces de dos, tres, cuatro días y es una situación bien compleja y muy seguida. Entonces, yo quisiera saber, escuché que él dijo que no hay cura alguna. ¿Qué podemos hacer en el caso de nosotros? Para evitar, evitar y dicho dolor. Ok, muchas gracias. Regálenos a los internos sus datos. Si está interesada en la consulta gratuita en Clínica de Medicina Oriental, ¿cómo evitar los brotes? Porque usted ya aclaró, doctor, que esto, pues, está con el paciente siempre. Lo que sí se puede es evitar los brotes. Lo que sí se puede tratar de evitar que entren los pacientes en crisis. No obstante, es difícil encontrar un paciente que, por ejemplo, que no se estrese, que no esté sufriendo de estrés. Hoy en día no lo vamos a encontrar. Entonces, recordemos que los niveles de tensión también nos ayudan a desarrollar este tipo de enfermedades migrañosas. Sí, posiblemente ella esté sufriendo una migraña. Lo único que hizo fue cambiar el analgésico, el migretile, un analgésico también, un poquito más fuerte, fue lo que ella dijo. No logramos preguntarle si le molestaba el sonido, porque por lo general con las migrañas, la migraña presentan fotofobia, con la neuralgia del trigémino no hay, no molesta la luz, lo que moleste el dolor, las pulsaciones, el calambre, los pacientes no quieren hablar porque hay demasiado dolor, incluso no quieren comer, pierden la pérdida de apetito. Con la migraña no hay sensación, no abarca la parte dental tampoco, entonces son cositas simples, pero que sí logramos nosotros diferenciar el tipo de enfermedad que los pacientes pueden estar desarrollando. Hay más comentarios, doctor, luego hablamos de las complicaciones y su recomendación en cuanto a los tratamientos también, ya adelantaba un poco respecto al tratamiento de clínica de medicina oriental. A mí me da, dice, dolor del lado derecho, me dijeron que era parálisis facial, después anduve donde el máximo facial y me dijo que era una enfermedad en la mandíbula, pero siempre me duele la cara que puedo tomar. Buenos días, nos dicen, doctor Yosselin, la enfermedad de la neuralgia del trigémino puede llevar a un derrame y ahí vamos a entrar a la parte de las complicaciones. Yo padezco dolor de cabeza desde los 10 años y a veces hasta tres días con dolor de cabeza y algunos dolores son en la mitad de la cabeza. Buenos días, a mí me diagnosticaron neuralgia del trigémino y después el dentista bruxismo y si me han dado tratamiento para ambas cosas, en qué me ayuda entonces la acupuntura. Tengo 44 años, soy ama de casa y tengo años ya de sufrir dolor de cabeza, pero muy fuerte al lado derecho, siempre siento un fuego, un dolor profundo hasta en las cuencas del ojo y tomo analgésicos, pero no me funciona, por favor pido me ayuden, soy de carazo. Puede llamarnos al 22 22 7 808 para que usted pueda también ganar la consulta en clínica de medicina oriental y muchos más comentarios, tengo 24 años, soy ama de casa, me da dolor de cabeza en la parte de la sien, el dolor es más agudo y me punza al mismo tiempo. Buenos días, tengo 58 años y tengo síntomas, es un dolor tan intenso, del lado izquierdo me gustaría saber a qué se debe y una consulta. Buenos días, tengo 52 años, tengo dos meses de padecer de muchos calambres en la cara, tengo estrés crónico. Otro comentario, a mí me da después de que tuve parálisis facial, es horrible, hasta siento que me mareo, miro negro al agacharme y todos estos comentarios van apuntando, doctora, que hablemos de esas complicaciones y de el tratamiento idóneo. Pregunta, ¿cómo puede dar la acupuntura, además de los analgésicos que normalmente el paciente está tomando? Si se pueden combinar estas dos cosas. Sí, estaba, es bastante curioso la pregunta que hizo la paciente que si la neuralgia del trigémino puede llegar a desarrollar un accidente cerebrovascular o un derrame. Más bien, el derrame nos puede predisponer a desarrollar la neuralgia del trigémino. Como hablamos al comienzo, recordemos de que muchas veces la neuralgia del trigémino se activa por una obstrucción en una vena o una arteria. Cuando hay un accidente cerebrovascular, es normal que se obstruyan las venas del cerebro, por eso hace derrame, porque si hace un choque, por así decirlo. Entonces, si los pacientes que han sufrido derrame pueden llegar a desarrollar neuralgia del trigémino, con la acupuntura lo que hacemos es, si tienen estas dos enfermedades, reincorporar al paciente, que hacer que el paciente o que los miembros superiores o inferiores afectados obedezcan a las órdenes que el paciente da, por ejemplo, levantar la mano o abrirla, que son unos signos muy característicos de los derrames, y eliminar el dolor. La acupuntura en lo que trabaja es eliminando el dolor. Pacientes con parálisis facial que se han tratado con algún tipo de analgésico, medicamento o antiespasmódico, por lo general estos son inyectados, casi ninguno es tomado, siempre vuelven a recaer, los pacientes vuelven a recaer en estos tipos de parálisis facial, incluso cuando están en periodos de estrés, ya sienten ellos que el ojo está lagrimeando de nuevo, porque no han tenido una terapia adecuada para tratar de volver a reincorporar o volver a que estos músculos trabajen de la forma correcta. La acupuntura lo que ayudaría en el caso de las migrañas o neuralgias del trigémino es a eliminar completamente el dolor y hacer que el paciente esté dependiendo de algún tipo de analgésico, ya sea de amplio espectro, de primer grado o de cuarto grado de analgésico que el paciente esté tomando, con la acupuntura nosotros lo que vamos a hacer es dejar que el paciente tome el medicamento, estos analgésicos que incluso el daño que muchas veces causan a nuestro sistema digestivo es casi irreparable y posteriormente que tengan una condición de vida, una calidad de vida en el cual ya no esté teniendo ningún tipo de crisis en los dolores. Tenemos una llamada doctor, ya seguimos con la conclusión de este tema, buenos días, le escuchamos. Buenos días, su comunicación, se escucha con interrupciones, si se mueve del lugar donde está, nos habla con mayor claridad, con mucho gusto, seguimos escuchándole. Mucho mejor. Díganos. Aló, mire, le saluda Javier, buenos días a Jocelyn, buenos días al doctor. Buenos días. Fíjese que la consulta específicamente referente a mi esposa. Mi esposa actualmente está padeciendo demasiados dolores en el cuello, que ella todos los días se queja con dolores en el cuello. Otra cosa que la que ella está padeciendo mucho son dolores de cabeza contantes, dolores en el rostro, que lo que me preocupa, no sé si en realidad tengo razón, ella tiene esto que se llama popularmente jiva de toro. El doctor debe saber qué es. Me ha dicho mucha gente que eso debe ser lo que a ella le genera el estrés en el cuello, principalmente del lado derecho. Cuando yo le estoy sobando a ella, por lo general, el lado derecho de ella, yo siento como que truena un área específica. A veces se queja que le duele la cabeza. Incluso un día de esto me preocupó porque me dijo que en la parte de atrás de la cabeza, como que le agarró un puncido muy fuerte, pero fue repentino, que fue muy insoportable. No sé si esa jiva de toro generará estrés. Eso será, si esa jiva de toro se puede eliminar o esas son cosas que van a permanecer en ella, ese bulto que ella tiene detrás del cuello. Y pues me gustaría saber pues si mi esposa pudiera asistir a una consulta con ustedes. ¿Qué edad tiene su esposa? Mi esposa tiene 31 años. Está bastante joven. ¿De qué trabaja ella? Bueno, ella ahorita actualmente trabaja por cuenta propia, tiene un negocio. Entonces pues, pero no, no, actualmente no pasa el día en computadoras ni nada de estas cosas. Entonces pues, no sé si será eso, que eso genera estrés o así me han dicho, pero no estoy seguro. Bueno, regalen nosotros al le podemos obsequiar la consulta gracias a Acción 10 en la Mañana y Clínica de Medicina Oriental. Doctor, sus recomendaciones para nuestro amigo que nos acaba de llamar, pero también para todas esas personas que escribieron, que comentaron y que nos refieren que es bastante común esto de la neuralgia de trigémino y preguntaba respecto a las complicaciones y el tratamiento. Sí, con respecto a la paciente o a la esposa del paciente, no creo que esto que tenga en la parte de la espalda esté ocasionándole estos dolores de cabeza. Recordemos que esto, que le llaman así los pacientes, es una acumulación nada más de grasa. Esto no va a ser una radiculopatía, no va a ser una obstrucción, ni va a dar ningún tipo de dolor en los pacientes. Lo que sí podemos pensar es que tenga algún problema en la parte cervical, tal vez que sea algún tipo de desgaste, o tal vez se cayó, algún accidente, el sobrepeso influye, o las posturas también, tal vez carga muchas cosas también. Entonces, hay que hacer una verdadera historia clínica bastante intensa, porque la paciente refiere dolor en la parte cervical, y refiere dolor en la parte occipital, y dolor en la cara, en la cabeza. Entonces, hay que verla, si está bastante interesante esa parte de la paciente, les recomendamos a nuestros pacientes a que si tienen algún tipo de dolor, como los que hablamos ahorita en clínica, visitar a los médicos, tratar de evitar tomar analgésico o medicarse, automedicarse ustedes solos, siempre visitar a los especialistas, tratar de hacer algún tipo de ejercicio, salir a recrearse, liberando el estrés de otro tipo de formas, jugar un juego, o salir a pasear. Siempre estos tipos de ejercicios también nos ayudan a desestresarnos, a liberarnos nosotros también, y eliminar problemas tensionales también. Los invitamos a que nos visiten en clínica de medicina oriental Altamira, estamos ubicados de la clínica Don Bosco, una cuadra al sur, cuatro arriba. Nos pueden escribir al 5711-8806, con gusto les vamos a atender. Gracias nuevamente, doctor, por habernos acompañado. Solo para cerrar, ¿cuánto tiempo puede un paciente recibir acupuntura y ya sentirse mejor de la neuralgia de trigémino? ¿Cuántas sesiones necesita? Como con la acupuntura lo que hacemos es desinflamar el nervio, en la segunda sesión, en siete días, los pacientes ya comienzan a sentir el cambio, el dolor le ha dado una vez a la semana posiblemente, o dos, pero de que le dé cinco a la semana a que le dé dos, es un gran avance. Ya por lo general, tres, cuatro sesiones se le hacen a los pacientes y el dolor se les queda eliminado. Después solo se queda viendo una vez al mes, después una vez cada dos meses, hasta que se cumplen seis meses de estarlo viendo. Después dos veces anual y después se elimina totalmente la acupuntura, a menos de que la paciente, por algún tipo de problema, vuelva a llegar con el mismo dolor intenso, por algún tipo de estrés, o cualquier otro problema que haya tenido, o por otro tipo de enfermedades que pueden llegar también. Nuevamente, muchas gracias al doctor Brian Pérez, que nos ha acompañado de Clínica de Medicina Oriental Altamira. A usted, gracias también por haber estado pendiente de este segmento. Vamos a seguir con mucho más de Acción 10 en la mañana, porque Tatiana Artiles tiene una excelente información para compartir con nosotros en esta mañana. Vamos con ella, adelante, Tatiana, ¿de qué se trata? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!